Max Weber fue un historiador y economista alemán, también muy interesado en la política, cuya máxima preocupación fue determinar los fundamentos y validez del método de las ciencias sociales. Sus planteamientos y propuestas lo han convertido en uno de los autores más ampliamente citados todavía en la actualidad. A pesar de no pertenecer exactamente a la corriente historicista alemana que comenzó con Dilltey, sí se le puede considerar influido por esta corriente, ya que, lo mismo que los historicistas alemanes, su preocupación teórica era el método de trabajo de las ciencias sociales o culturales. Weber, en un principio, fue teórico de la historia, de la economía y de la política. Dio clase en las universidades de Berlín, Friburgo, Marburgo y Múnich y, precisamente, debido a las exigencias de esta actividad, se planteó los problemas del método de trabajo. Weber es considerado, además, como un representante de la sociología en la segunda mitad del siglo XIX, ya que su interés principal es conocer los hechos históricos y sociales de manera lo más objetiva posible y esta ciencia, al ser una ciencia cuyo objeto es formular leyes sobre los hechos, en este caso sociales, satisfacía sus expectativas. En este vídeo vamos a centrarnos en cuáles fueron las características más importantes que Weber tomó del historicismo, cómo las usó de manera diferente y cuáles fueron los conceptos y planteamientos que aportó a la sociología. Empezamos por los conceptos que Weber tomó del historicismo y la especial utilización que hizo de ellos. En primer lugar, Weber está de acuerdo con que el objeto de la historia es lo individual, porque los grupos sociales están formados por individualidades. Es de estas individualidades de donde hay que sacar las generalizaciones para poder universalizar. Dice en su recopilación de ensayos científicos. Punto de partida del interés de la ciencia social es sin duda alguna la configuración real y por ende individual de la vida social que nos rodea, considerada en su conexión, que es ciertamente universal, pero no por ello menos individualmente expresada, y en su proceder de otros estados de cultura, a su vez evidentemente traducidos en forma individual. Es decir, en las ciencias sociales y culturales lo universal se saca de lo individual y de estudiar las relaciones y conexiones entre distintos elementos o factores. Weber añade, con respecto al historicismo, la configuración real existe, lo universal existe, pero siempre es el resultado de lo que llama elección individualizante, porque es el investigador de la historia el que decide cuál va a ser el objeto, el factor, el dato que elige estudiar frente a otros que no considera importantes o de interés. El investigador valora qué es lo que le interesa estudiar y aislar de lo demás. Así, el punto de vista del investigador prima en la investigación. Sin las ideas de valor del investigador no habría principio alguno para la elección de la materia ni conocimiento alguno significativo de lo real en su individualidad. Y como sin la fe del investigador en el significado de algún determinado hecho cultural resulta sin más carente de sentido todo trabajo de conocimiento de la realidad individual, así también la dirección de su fe personal, esto es la refracción de los valores en el espejo de su alma, indicará la dirección de su trabajo. Es claro que, según Weber, en este tipo de ciencias siempre habrá un relativismo o subjetivismo. Son los teóricos los que deciden a qué conexión, factor o dato dar más importancia. Pero siempre, según él, hay que buscar la objetividad. Y Weber cree que lo único que puede dar validez objetiva a la investigación en las ciencias sociales es la explicación por medio de causas. Aquí se separa también del historicismo. Por supuesto, el tipo de causas no es el mismo que el de las ciencias de la naturaleza, porque en las ciencias sociales no se puede utilizar el método empírico inductivo. En las ciencias sociales hay que usar la descripción de los hechos y también la comprensión, como dicen los historicistas. Pero en la comprensión a la que se refiere Weber, es donde entra en juego la explicación por causas. En la explicación por causas en las ciencias sociales interviene también la interpretación del investigador. Para la historia en particular, la forma de la explicación causal deriva de su postulado de una interpretación inteligente. La interpretación del historiador no se dirige a nuestra capacidad de subordinar los hechos como ejemplares, a concepto de especie y a fórmulas, sino a nuestra confianza con nuestra tarea que se nos presenta cotidianamente de comprender el acto humano individual en sus motivos. La investigación tiene que elegir entre infinidad de factores que determinan el objeto histórico que está estudiando. Esta serie de factores serán los que constituyan el campo específico de la investigación y además el investigador tendrá que determinar dentro de esta serie las relaciones que pueda verificar o controlar. Habrá que aislar en un determinado proceso histórico una o varias posibilidades objetivas de causas para después poder plantearse qué habría sucedido en la historia si en lugar de darse la posibilidad real que se dio, se hubiera dado otra. Para ilustrar esto, Weber pone un ejemplo tomado del libro de Edward Meyer, Historia de la Antigüedad, en el que estudia la batalla de Maratón. Según Meyer, en Maratón hubo dos posibilidades objetivas. Si hubieran ganado la batalla los persas, habría vencido una cultura religioso-teocrática. Pero al haber ganado los griegos, son sus valores los que hemos heredado en Occidente. Este hecho concreto ha tenido una importancia capital en la historia. Dice Weber refiriéndose a esta batalla en sus ensayos. Sin la valoración de tales posibilidades y de los insustituibles valores culturales vinculados a aquella decisión, sería imposible determinar su significado. Y sería imposible, de hecho, comprender por qué no la consideramos equivalente a una escaramuza entre dos tribus kafires o de indios. Como se puede ver, la explicación por causas en las ciencias sociales no es una explicación de tipo necesario, determinada por un hecho verificado. En estas ciencias, el investigador muestra qué condiciones han hecho posible la decisión en favor de una determinada posibilidad objetiva. Y es el investigador el que tiene que aclarar y explicar el significado de esta decisión, comparándola con las otras posibilidades. La posibilidad es objetiva porque se puede demostrar mediante hechos, basándose en las fuentes históricas y también en leyes empíricas, reglas generales como las que rigen los motivos de la conducta en los seres humanos. Hay que construir cuadros conceptuales uniformes que acentúan y llevan al límite las uniformidades repetibles en un gran número de fenómenos empíricos que pueden servir como términos de confrontación para ensayar el significado de los mismos fenómenos. Aquí es donde Weber hace intervenir a la sociología como ciencia que construye leyes. Weber en esto se diferencia de Dilltey, que usaba la psicología para la comprensión. La sociología es mucho más objetiva, según Weber. La sociología tiene en común con la historiografía su procedimiento, que es la comprensión interpretativa, pero este procedimiento se dirige en la sociología a las uniformidades repetibles en el actuar humano en cuanto es un actuar social, es decir, que hace constante referencia al actuar de los demás. Por tanto, como objeto específico de la sociología, la actitud en el actuar humano se caracteriza por los tres rasgos siguientes. 1. Es intencionalmente referido por parte del que actúa a la actitud de los otros. 2. Está siempre determinado por esta referencia. 3. Puede ser explicado sólo a base del sentido de esta referencia. Para comprender cualquier situación social, el investigador debe ponerse en el lugar de los actores y protagonistas de la misma. Así elaboró una serie de categorías intelectuales que permitiesen comprender los fenómenos sociales desde el punto de vista de sus agentes. Estas categorías son conceptos ideales, inexistentes como tales en estado perfecto en la realidad, pero que permiten sacar generalizaciones y universalizar. A estas categorías las llamó tipos ideales. Es decir, los tipos ideales son conceptos subjetivos para comprender la intención de los agentes sociales. Siempre son conceptos puros que se refieren a casos extremos de acción intentando eliminar los elementos que puedan incluir ambigüedad. Y además son simplemente instrumentos metodológicos. Así elaboró tipos como feudalismo, autoridad, poder. Con estos instrumentos estudió fenómenos sociales e instituciones. Como fruto de su trabajo, que ilustra muy bien su metodología, vamos a ver cómo estudió el protestantismo en sus relaciones con el capitalismo. En su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber estudió, como factor determinante en el inicio del capitalismo, la religión protestante de Calvino, según la cual los hombres sólo viven por y para Dios. Según Calvino, Dios es el que decide quién se salvará y quién no, porque los hombres están predestinados. Calvino enseñaba que todo hombre debe considerar que él va a ser el elegido. Y, para alcanzar la fe y la confianza, recomendaba el trabajo constante al servicio de Dios. Esta idea implicaba una tensión enorme, pues el calvinismo había eliminado todos los medios mágicos de alcanzar la salvación, dice Weber. Weber añade, el creyente no podía esperar el perdón por horas de debilidad o imprudencia por medio de mayor buena voluntad en otros momentos. No había lugar para el tan humano ciclo católico del pecado, el arrepentimiento, el perdón, la liberación, seguidos por el pecado renovado. La conducta moral del hombre medio carecía así de carácter asistemático y sin plan. Sólo una vida guiada por un pensamiento constante podía realizar la conquista del estado de naturaleza. Esta racionalización fue la que dio a la fe reformada su tendencia ascética peculiar. Para saber si uno era el elegido, había que buscar las señales de la gracia de Dios. Y estas eran el trabajo, el enriquecimiento y el ascetismo. De todo esto se siguió que, según Weber, el protestantismo calvinista explícitamente justificaba la necesidad de capital y de banca, la bondad del préstamo y del crédito y el beneficio, aunque éste excediera las necesidades. Así considera que esto es la causa del origen del capitalismo. Weber, en este estudio, da mucha importancia a la actitud mental que generaba la religión calvinista. Relacionó conectándolos de manera causal al capitalismo moderno y la ética protestante. Por esto, el estudio que hizo Weber es un muy buen ejemplo de su método sociológico y, a la vez, construye una interpretación alternativa a la marxista sobre el origen y evolución del capitalismo, demostrando así, empíricamente, cómo es cierto que la decisión del investigador sobre el factor determinante es clave en su propuesta. Weber elige como factor determinante, en vez de la lucha de clases elegida por Marx, la base religiosa y ética que determina la mentalidad de un grupo social, a la que considera mucho más importante. Weber, además, construyó tipos ideales de capitalismo para apoyar sus estudios, el político, el colonial, el devotín, el fiscal, el industrial. Su trabajo y estudio fue muy amplio. Estudió las relaciones entre religión y sociedad en India, China y Palestina, siempre considerando que el factor determinante de la economía de la sociedad es la ética religiosa. Y en materia de religión elaboró una serie de conceptos que explican los fenómenos religiosos, como el ascetismo, la abnegación, el carisma o el mesianismo, entre otros. Analizó también la política y estudió el poder, desde distintos aspectos a los que llamó tipos ideales de dominio. El carismático, característico del caudillaje, el tradicional, del patriarcalismo, del feudalismo y de la monarquía, y el legal, de las sociedades constitucionalistas y liberales. Al estudiar la democracia, pudo sacar similitudes entre organizaciones y movimientos políticos aparentemente antagónicos. Hizo también un estudio sociológico de la burocracia en las sociedades modernas. Consideró que este fenómeno es también más importante que la lucha de clases. Por todo esto, el legado de Max Weber ha sido importantísimo para la sociología actual y también para historia, filosofía política o economía, pues introduce una nueva perspectiva y factores determinantes nuevos en el estudio de estas disciplinas.